Ahora te vas a asustar de tener un amigo de la otra acera. Imagínate que llegamos y nos lo encontramos con el otro de la mano, así acaramelados. ¿Pero qué hacéis vosotros aquí? Hoy se incorpora a trabajar con vosotros Iñaki. Se me encarga de la cocina. Me han dado el mando de la cocina, digo. Que yo pensaba que iba a entrar de ayudante. Y Anchón, estoy innovando con el menú. Iñaki solo quiere ayudarnos. Lo que quiere es quitarlo de encima. No, si le demostramos a Trini que somos un equipo. Bueno, ¿qué te parece la carta para Iñaki? Pero eso solo le ha faltado meter el corazón en el sobre. Me ha dado tiempo hasta arrepentirme de haberla escrito. Es lo mejor que has hecho en 20 años. Que ya sé que estás loca por mi Iñaki. Solo de pensar que está allí rodeado de andaluzas. No seré yo muy hábil a la hora de entender a las mujeres. Pero es que lo de Carmen es caso aparte. O sea, que eres tú, el elegido. Mira, esa mujer no sabe lo que quiere. ¿Y qué lo sabe, hija? ¿Y qué lo sabe? Lo que pasa es que le da miedo haberlo encontrado. Gracias a ti por cuidar a mi Rafa y a mi Isabel. Bueno, yo me voy para arriba que tengo que cuidar a mi maricho. Me he enterado que tu padre es muy amigo del consejero de sanidad. Me imagino que irá a tu caseta de feria. Dos años y nunca me ha invitado a la caseta de su padre. ¿Este que se cree que yo no tengo nivel para ir a su casetita? Yo no creo que sea eso porque ha invitado a todos los vascos. ¿Pero ustedes van a ir a las ferias así vestidos? ¿Quién son esa gente, Carmen? Es que nos vamos a la caseta del padre de Robert. Si queréis podéis venir con nosotros. ¡Qué bien lo vamos a pasar! Claro, tú me has traído aquí para darle celos al Robert, ¿no? Deja ya de fingir. Si sabemos que te gusta joder. A lo mejor me gusta un poco, ¿eh? Ya está, ya lo he dicho. No se nos ocurre un novio mejor para nuestro amigo Iñaki que tú, Robert. Así que bienvenido a la cuadrilla. ¿Te habrá dado tiempo a darle la carta a Iñaki? Un amigo tuyo se ha dejado esto en mi tienda. Bueno, yo se lo doy. Ven aquí, besuguito. No se nos estará yendo esto de las manos, ¿no? Padrilla, llegamos a este punto. Hay que dejarse a llevar. ¡Viva! Pero no lo vamos a montar en los cacharritos. Eso, a montar. ¡Viva! 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 ¡Gracias! No, ya va siendo hora de meterse en la cama, ¿no? No, no, si de la cama vengo, que no podía dormir con tanta sevillana Fíjate, voy a cocinar algo para los amigos, ¿eh? Que comen como bestias ¡Qué pescado más feo, hijo! Esto, esto es un cabracho, fíjate Fíjate bien qué hermosura, ¿eh? Pues seguro que no te lo has encontrado en la nevera de la Carmen, ¿eh? Te lo digo yo, porque ahí el único pescado que entra es enlatado No, no, que va, hice compra ayer Salí a comprar algo fresco panchón que menú morro fino tiene ¿Dónde andará en esos ahora? En la feria todavía, ¿seguro? Sí, seguro en la feria, montar los cacharritos Como si los estuviese viendo Niña, ¿estás despierta? No, no voy a estar despierta si ni siquiera empezaba a dormir Ni tú ni nadie, niña Vaya pesa de hombre que me he pegado Cinco kilos he perdido, por lo menos Yo en una sola noche me he hecho la dieta del melón La de la alcachofa y la de la salchicha Niña, ese olorcillo tan rico a comida, ¿de dónde viene? Sí, ese es el vasco, el de la Carmen Como nosotros tenemos ya un vasco cada una Oye, pero sí, siñaki, en plena acción Si huele, que alimenta Niña, por fin huele a patria Ello, ¿qué hacéis ahí? Niña, ¿qué? ¿Estás ahí, por ahí o qué? Yo vivo aquí Ah, ¿en este edificio? Joder, ayer anoche en el portal Ni me fijé, la verdad Ni en el portal ni en los baños Que ya te vi meando en el patio Ya decía yo que eran grandes los urinarios Oye, niña, aquí Que muchas gracias por traerme a Producto del Norte Buenos días Que sepa que lo hemos aprovechado todo Desde la cabeza hasta el rabo ¿Qué te pasa? Que mi mundo se derrumba Niña, ¿qué mala cara tiene? Si tiene la misma cara que cuando ingresó tu madre No, no, estoy bien Será a la feria Que se me ha subido a la cabeza Mucho sur, ¿no? Demasiado Bueno, yo me voy Que como siempre voy con prisa Ay, Carmen, espera Que te he preparado el almuerzo ¿Qué me ha preparado un pastel de gazpacho De este que tú haces? De gazpacho no, de cabracho Ay, pues a ver si te desvelas más Porque esto está buenisísimo Y alegra esa cara, hombre Aunque sea por tus amigos Que seguro que hoy te van a dar un día estupendo Cuando les enseñaré de vida No, si señales de vida ya han dado De vida y de vidorra incluso Vidorra es la que me estoy pegando yo, ¿eh? Venga Oneguín Abur Abur Seguro que no te quiere quedar un poquito más Que todavía se puede rematar la faena, ¿no? Hombre, claro que me he quedado A ver, yo es por pello y por lanchón ¿Sabes? Es que no me puedo ir al norte con bajas Uy Uy, voy a estar Sansón Apa Apa ¿Oís? Bajar la música, por favor Coco Música, si no, es música Es medio trabajo en la guitarra Me suenan coplas en la cabeza, Coco Oye No te vas a ir sin despedirto, ¿verdad? No, no Bueno Abur Abur Y yo Ahí va Un sosta, aquí campeón Dios ¿Qué hemos hecho, Ancho? ¿Qué hemos hecho? No me hagas preguntas difíciles Joder Me duele hasta el reloj Apa 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? Hace un sitio Vaya liada, ¿eh? No Gorda A ver, ¿con qué cara volvemos a casa ahora? A ver, eso vosotros Yo he estado toda la noche Jugando a cartas con Lucy ¿Cartas? ¿No te habrás jugado el bote del viaje? Pues sí Me han dejado pelado Esa mujer tiene algo sobra del natural Sí El culo ¡Qué vergüenza, Peyo! ¿Qué? Pero tú eras el responsable, joder Y vosotros los casados ¿No te jodé? Joder, no me jodas La hostia, es verdad Añaki, no nos mires así, joder Que bastante mal nos sentimos ya A ver Hemos caído a lo más bajo, ¿eh? Somos conscientes Además yo tengo ganas de vomitar Ya Ya Pero hombre tendréis, ¿no? Mucho coméis ¿Para sentiros tan culpables? Pues acertar precio, Inegi ¿Qué has hecho? Coldo, Anchón Que estáis casados Que vosotros no sois así, joder Oye, joder, ya sabemos también, ¿no? Pero tampoco hay que sacar las cosas de quipio, ¿no? ¿Qué hemos hecho? A ver, ¿qué hemos hecho? ¿Hemos dormido? Hemos... Un poco de roce habido Roce y goce Déjalo, Coldo Hemos pecado de lujuria, Inegi Pero entiéndenos No estábamos preparados para esto Que aquí las mujeres Te tocan sin conocerte de nada Que te tocan, Inegi Y te tocan a bailar Como si no fuese nada, ¿sabes? Y aquí no tienes la caldera Soldada, como ahí arriba Que, joder, esto te da La culpa es de los rebujitos esos Que te tomas 20 tranquilamente Y con el 21 ya estás subido a una mesa Llorando por camarón Un monstruo, camarón ¡Joder! ¡Qué! ¡Cámaras! ¡Cámaras! De feo digo Os digo una cosa, ¿eh? Este año La semana grande de Donosky Me vas a ver a poco Tampoco se has exagerado Bueno, fenómenos ¿Y ahora qué vais a hacer? Un borrado de mente Cambiarnos de ropa Y salir cingando En cuanto nos acabemos esto ¿No nos despedimos de las vecinas? No No, mejor no Oye, ¿de verdad que no os importa Llevarme al curro? Claro que sí Se pilla el camino Y así nos despedimos de Marichu Venga, vámonos Vámonos, Sancho Que ven las fieras Mira, no, niña Los vascos Que se están escapando A la francesa Oye, no pensaréis Si se te pediste No, no Hombre, sí No, no, no Lo que pasa es que ¿Sabes qué pasa? Que todavía tenemos mucho Mucho camino Y se puede hacer hasta de noche Pero ha sido un placer, ¿eh? Oye, qué majo rato nos pasaba, ¿eh? Sí, qué verdad No hagáis tanto discurso Mi arma Que nos vamos a echar a llorar A llorar No fastidies Pero si no ha habido tiempo De coger cariño todavía Ay, yo el cariño Se lo cogí a esto En cuanto me cogió el culito Mi arma, un besito Mira que te he comprado Un regalillo de Sevilla Para que te lleve Un buen sabor de boca No, chica El sabor ya me lo llevo Gracias, Lucia Un detalle, ¿eh? Nada Es muy poca cosa, mi arma Vaya, pues a nosotros No nos ha dado tiempo De comprar, ¿no? No Con las prisas y eso ¿Qué tal? Para acá Para que te lleve Otro buen recuerdo Mi arma Aparte de las agujetas Ay, mi pescaíto Eh, eso Escondo, vámonos ya Que hay que echar combustible Venga, vamos Bueno, tampoco hay tanta prisa, ¿no? Ojo, así Bueno, no Ay, bueno, ya sí Anda, que van bonitos Van templados Vaya, vaya tela Vaya espécimen es raro Ay, este hay que ponernos En el grupo del WhatsApp, niña Me voy a dejar los feos Si en la plaza lo sabe ya todo el mundo Lo sabe estar ciego de los cupones Ay, la gota de verdura Ya sabes que estoy al régimen, ¿no? Al régimen nos vas a poner nosotras Vamos, quejole eso Y se te cierra el estómago Se te quita la gana de comer Oye, no sé qué tiene de malo, eh Mira, coliflor, brócoli, alcachofa Y budías verdes Nada de esto huele mal Bajo será la combinación Porque vamos, esto vamos a tener que mentirar Mira, por lo tuyo tampoco es que tenga muy buena pinta Pues está buenísimo Le he hecho al Vasco para el Vasco Probad el pastel de papacho Yo no como cosas que no sepan cómo han muerto Ah, el acto está de dulce Tiene que probarlo ¿Qué más no tiene el Vasco? Menos aire, ¿eh? Como si aquí en el sur no se hubiéramos cocinado, ¿o qué? Oye, que ya nadie dice eso Pero está muy bien probar cosas diferentes ¿Se puede? Oh, hablando de probar cosas diferentes Otro, al que le gusta comer cosas vascas ¿Qué pasa? Que ya os habéis enterado de lo que pasó en la feria, ¿no? Hombre, se ha corrido el rumor Y no ha hecho falta en el internet Bueno, tan feo os habrá llegado también Que se trató toda una confusión, ¿no? Eso, eso mismo Que por lo visto estás tú un poquito confundido Carmen, ¿puedo hablar contigo un momento sola, por favor? ¿Qué? Que os va a durar la guasa un tiempito, ¿no? Hombre, Robi, me tienes que reconocer Qué huevo da Y la cara de tu padre era un cuadro Sí, la verdad que hay que reconocer que tuvo su gracia Bueno, que he pensado que hoy terminamos turno a la misma hora Así que podríamos ir a tomar algo Lejos del jaleo de la feria Bueno, a tomar algo a lo que surja Chao ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué? Coño ya Bueno, ¿qué? Que Dolores sale a la misma hora ¿Por qué no se lo dice a ella? A ver, Carmen, yo no te voy a decir nada más lo de Dolores Pero es que yo a quien quiero emborrachar a ti Que contigo me salen las palabras bonitas solas Sin tener que esforzarla Mira, Robi No lo sé El día es muy largo y a ver cómo termino ¿Eh? Entonces, eso es un quizá, ¿no? Eso es un quizá, un... Ya veremos un a lo mejor ¡Olé! Pues nada, Marichu, que nos alegramos de verte también Conchón, no le grites tanto, coño, que no está en el más allá Mira, es que me he quedado un poco tenso con la despedida de estas Además, a mí verle así a Marichu me da mucho respeto Pues como cuando estaba desperta También es verdad A ver, Marichu, que nos tenemos que ir Sintiéndolo mucho, pero que seguimos pendientes Que si Iñaki, por lo que sea, por cualquier cosa, necesita... Vamos, que si hay que bajar de nuevo, se baja A ver, de verdad, que yo aquí estoy como Dios Tengo ama cerca, tengo la ETV Si caerá un poco de xirimiri de vez en cuando Como estar en casa Hombre, como en casa, Iñaki Que digo yo que echarás de menos de vez en cuando Una partida de mousse O un frontón ¿Qué? ¿Qué he dicho, pues? Tienes de todo aquí, ¿eh? ¿No me digas que has plantado también un árbol de Guernica? No, pero he encontrado un mercado con pescado fresco Que ni en la mejor Longa Euskadi Bien, ya Me parece a mí que a ti el pescado fresco No es lo que más te gusta de aquí Tú ayer en la caseta dijiste que te gustaba a alguien Y si no es el médico, tiene que ser la enfermera La Carmen esa, ¿eh? La que te tiene pillado Hombre, pillado, pillado Pillao, pillado Sodoma y Gomorra, ya te digo yo Eshorabuena, campeón ¿Por qué no nos habías dicho antes que tenías un amorío? Hombre, porque ni siquiera sé que me gusta Ah, que casi se me olvida El sastre me dijo que se os había caído esto ¿Algún de vosotros? Pero qué torpe eres, Kondo ¿Tú todo tienes que decir o qué? Deja que lo lea y que se entere de una vez ¿Que me entere? ¿De qué? No, asuntos de necane serán Eso no tiene nada que ver contigo ¿De necane? Tú tienes que dar tanta pista ¿Y tú tienes que decir que es una pista? Bueno, nosotros nos vamos ya Que no le he dado euro al gorrilla Y seguro que me está rayando todo el coche ¿Qué, Iñaki? ¿Qué dices? No sabéis Hombre, intuimos Claro, no lo íbamos a leer Que eso es privado Y nosotros tenemos ética personal Pues es que es necane Y dice que está enamoradilla de mí ¡Fíjate! ¡Enamoradilla! Sorpresas, te da la vida Ya, pero es que lo que pasa es que lo dice con unas palabras Yo no sabía que una vasca era capaz de decir esto Hombre, las vascas no dicen, pero escriben ¿Y qué vas a hacer con ella, digo? Pues qué voy a hacer Estar callado Ni mencionar el tema, vamos Yo, no sé No entiendo estas cosas Pero supongo que la chavala Pues querrá una respuesta, ¿no? Ya, ¿y qué le digo, Anchón? ¿Eh? Que muchas gracias, pero que paso de ella No, hombre, no Me quedo callado y que una ahí a los puntos Hombre, que a mí la que me gusta O creo Es Carmen Que no me la quito de la cabeza Y a Nekane me la tenía que meter En la cabeza Bueno, pues mira, ha arreglado Tú a por la andaluza Y la otra, pues ya buscará algún morrosco que la entretenga Claro, ya la llevo yo a la berriguna Que hay buena chavalada y ansiosa Yo voto por la andaluza Eso sí, Iñaki Tienes que dejar el pabellón bien alto, ¿eh? Ah, importante De lo nuestro, ni palabra, ¿eh? ¡Epa! Tranquilos Vamos ¡Y yo! En Onda Cero Más de uno ¿Tú quién crees que será? No sé Llevan media hora mirándolo todo Parecen del CSI ¿Y si van a hacer una reforma para poner esto más bonito? Mmm, mirando de Trini nada puede ser bonito Ni un pelo me fío, vamos Aupa Isabel Aupa Rafi Egunon ¿Esto qué? ¿Que Carmen te ha echado otra vez de casa? No, hombre, no Mira He hecho unos platos de cocina vasca A ver si le gustan a la clientela Pastel de cabracho Por rusalda Y un postre navarro Chanchigorri Hombre, como le ofrezca esto yo a la clientela Van a pensar que los estoy insultando Eh, tú dales de probar primero ¡Arsa! ¿Qué tal? Hola, Trini Hola Oye, ¿quién es el estirado este? Más pintas Al final no se puede tener, ¿eh? Que es el lobo forense Como si lo fuera Es el delegado de una cadena de franquicias ¿Franquicias? No digas esa palabra delante de un camarero profesional, Trini Que eso es como menta la bicha Pues esta bicha es muy rentable, Rafi Se llaman las mil y una tapas Y ya se han extendido por medio mundo Bueno, las mil y una trampas, diría yo, ¿eh? Esos ya han llegado hasta Donosti Y son chanchulleros Vamos, compran locales a precio de risa Palmando pasta Y luego, vamos, hunden toda la restauración local Hasta quedarse con todo Bueno, es la ley del mercado, ¿no? El pez gordo se termina comiendo al pez chico ¿Y tú para qué le estabas enseñando el local a ese pedazo de tiburón? Pues porque ese tiburón me ha hecho una oferta Vamos a ver, con tantos peces parece esto un documental ¿Una oferta de qué? Una oferta para comprar el local Muy ventajosa Y la voy a aceptar ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Formamos parte del lote o somos los harán que se va a comer la horca asesina? Bueno, a eso tendréis que hablarlo con los nuevos dueños Ya de mí no depende, ¿eh? Vamos, que nos echan para contratar manos de obra barata, ¿no? ¿Y qué futuro nos espera, Trini? ¿Estar metidos dentro de una máquina vendiendo sándwiches, revenidos y chicles? ¿O nos compramos una chilaba y montamos un kebab, Rafi? Trini, a ver Se supone que a mí me contrataste para que esto funcionara mejor Además, que eres tú la primera que le gustan mis salsas Estoy convencido de que entre los tres podemos sacar esto adelante ¡Opa! ¡Ole! Ya, Iñaki, pero es que este bar es una ruina Y por muy bajo que tú seas, esto no lo vas a poder levantar Piénsatelo un poco, Trini ¿Podemos hacer una bajadilla de salario si hace falta? ¿O un dos por uno? ¿O... ¿O me he dejado nada? ¿O esto que está de moda aún eres? ¿O...? Pero mañana se firmará la venta, Rafi Lo siento ¿O una jubilación anticipada? ¿O... ¿O una putada, Trini? ¿Lo que nos has hecho una putada? ¿Qué es? No sé... Un adorno para el coche, parece, ¿no? Hombre Bonito, bonito... No es Un recuerdo Habit, shots Joder, que vinimos al sur a salvar a Iñaki Y nos hemos perdido nosotros Este es el futuro de la hostelería Por una franquicia de esa que apuntan los pedidos con una crucecita en un papel nos van a cambiar Crucecita en la que nos han hecho a nosotros, Rafi Ay, con lo bien que estaba en la cocina Era como conquistar terreno virgen Pues virgen se va a quedar Bueno, por lo menos vosotros tendréis un buen finiquito El mío debe andar en los... Tres euros ¿Pero qué dicen? Lo durará dos o tres meses ¿Y luego qué? Oye, ¿qué vamos a hacer con Rosita? ¡Ay, la hipoteca! Yo creo que va a pasar una cosa Nos pueden recontratar Porque nosotros conocemos a los clientes Y nosotros damos alegría Esa gente no quiere alegría Lo que quiere es que trabajemos 12 horas por 600 euros ¡Yaki! ¡Yaki! Alegría para ellos, entonces Vamos, ¿eh? Hay que seguir Ángela Yaki, escúchame ¿Tú tienes pastel de pistachos de ese? De cabracho Bueno, ¿tiene o no tiene? Tengo, tengo ¿Te pongo una reciente? Cuatro mejor ¿Pasa? ¿Te quiero convidar a mis compañeras? ¿Convidar a tus compañeras? ¿Cuándo has convidado tú? Mira que yo con mis compañeras Me llevo divinamente Y el que diga lo contrario Que se prepare Que le voy a hacer la vida imposible Una, dos, tres y cuatro de cabracho Ahí va ¿Tiene algo dulcecito también? Chachigorri ¿Qué va a llamar? No, que es un postre Se hace con los chicharrones del cerdo Uy, menuda cochinada, ¿no? Pues ponme cuatro también Venga Oye, eso será bueno para el rey, ¿no? Hombre Perfecto, venga, dime cuánto es Pues cuatro primeros y cuatro postres 28 euros Eh, Razi, cóbrate Que voy a subir un momento a visitar rama Toma, profe Me dajo dinero Guapa Bonita Uy, madre ¿Qué es eso? ¿Una rata? ¡Ay! Ah No, no Sería Sería una pelusa ¿Eh? ¿Turre? ¡Jefe! ¡Jefe! De luego Hombre, Iñaki, hijo ¿Qué pasa? ¿A qué viene esa cara? Pues va Voy a presentarme Don Benito Benjumea El vecino De la habitación de al lado Que Me conoce O no me conoce ¿Qué te pasa? Escucha Y esa flor, ¿eh? Dios mío Eso sí, te voy a decir una cosa La próxima vez Le traes a tu madre flores Pero que no seas de plástico ¿Eh? Y no la robe del pasillo Que ya está en coma Pero se merece flores de verdad Ya, sí Es que Es que venía con prisa Y... Pero si que ¿y yo dónde vas? Tanto correr y tanto correr Y tanto correr Desde luego Los vascos tienen que aprender A andar más relajadito Bueno, yo me voy Que tengo una prisa ¿Tú estás bien, hijo? Sí, sí ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene peor cara Que marco el día de la madre A ver si te vas a dar un jamacuco Y te vamos a tener que ingresar aquí Con la dormilona No, no Estoy bien Además Que tengo que ir al bar Pero tú no habías venido A ver a tu madre Relájate un poquito, hijo Que en ese estado Te llamo una compañía telefónica Y te cuela Una DCL para el microondas Sí, sí Eso había venido A visitar Pero he dicho Sí Total, ¿pa' qué? Si puedo venir más tarde Aupa pues Esta polla has dado perdido, ¿no? Mira, José Fíjate que yo he visto florecer A muchas plantas Incluso tropicales Pero reconozco Que el estallido de la primavera En el roble Tiene su encanto No me estoy enterando bien Habláis de plantas A ver si me invitaréis A unas pastillitas De esas que estáis tomando Que estáis echando un rato Estupendo ¿Eh? Ah, que le he ido Entonces si Iñaki un roble A lo mejor yo sería Una palmera No, una palmera no Que tiene coco Una higuera No, esa chaleche Uy, está bien hecho Voy a pensar Ahora te lo digo Mira, acabamos de salir de Andalucía Pues, que alivio, ¿no? Ya te digo ¿Qué es de Cane? ¿Qué hago? Pues, ¿qué vas a hacer? Contesta ¿Qué vas a hacer de la carta? Ojo, ¿eh? Poco a poco con eso Ah, yo no me como ese marrón solo Pongo el manos libres ¡Eh, eh! No, no, el manos libres Ni se te ocurra ¡Apa, Necane! Hola, Kondo ¿Andas en el coche? Sí, sí Aquí de vuelta Con el manos libres Con Pello y con Anchor ¿Qué tal? Nada, que os llamaba A ver, ¿qué tal os había ido? Bien, bien Bien, sí, ¿no? Sí Sí, tampoco creas que... No ¿Aquello es para tirar el cuente? ¿Qué dice? No, no, no ¿Iñaki, qué tal anda? Eh, bien, ¿no? Sí Mira, yo a Iñaki le he visto muy contento Eh, no, no Bueno, pero sin exagerar, ¿eh? Un poco más bien De caidillo, triste No, no, tal Y que... Ay, ay, ay Ay, ay, anda Ay, ay, ay Me dio bien Ah Y la carta se la disteis, ¿no? ¿Qué dicen? No lo sé ¿Se han quedado callados? Está bien Fuera el manos libres Os habla Begoña ¿Me oís? Joder, hasta sin teléfono, Bego Vamos a ver ¿Le disteis la carta a Iñaki ¿O no os la disteis? Eh, eh... A la cobertura Estamos... A perros Oye Ya si eso Loco Como se corte la llamada Sin que me respondáis Os juro que os espero En la frontera de Euskadi Con la mano vida abierta, ¿eh? A ver, Begoña Que ha vuelto la cobertura Que sí Que le dimos la carta Que somos gente de confianza ¿Y la leyó? Sí, sí, bueno Y qué bien, qué bien lee Bueno, Iñaki, cómo lee Cuidado ¿Y qué le pareció? ¿Dijo algo? Ahora sí que se bajan las rayitas Ya no... No, no hay cobertura Ya si eso Agur, 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 agur Bueno Yo creo que hemos capeado bien El temporal, ¿no? Como campeones hemos quedado La ha leído Si la ha leído me llamará, ¿no? Algo me tendrá que decir No se va a quedar callado Pues no sé qué decirte Porque a Iñaki le podían dar el trofeo Al más pánfilo de Uscalerría, vamos Me va a llamar Ya verás, estoy segura Me va a llamar Seguro que ahora mismo está pensando en mí Sabalote Contigo queríamos hablar ¿Ahora? ¿No podéis esperar a que termine? Chiquillo, no ve que este es el sitio más discreto Para hablar de toda la clínica Que aquí no hay enfermera ¿Para hablar de qué? Del amor Oye, vosotros sabéis que lo de mi homosexualidad Era solo una confusión, ¿no? Tranquilo, pichita, que sabemos lo que te pasa Pasa que no me dejáis mear tranquilo ¿Pero tú te crees que no nos hemos dado cuenta De lo que ha pasado en la habitación hace un momento? ¿Ha pasado el qué? Que se te calla Y vaya que a cualquiera y te lo ha dado a levantar No es tan fácil ¿Qué ha pasado en un bar? Técnica La primera La primera Hay que hablar con la muchacha Si no, malamente empezado Hombre, don Benjumea Que hablar y hablamos Sí, hablar y hablamos Yepa Eso se le dice a la vaca, chiquillo Estamos hablando de hablar con una mitad de algo Con labia Con gracia y con salero Pero vosotros no habéis visto de dónde soy Que nosotros no tenemos esas cosas Buscan tu interior Como los Yeti En mi interior solo hay agobio y miedo al rechazo Ni siquiera sé si le gustó a Carmen Vamos a ver Ni aquí, escucha Tú lo que tienes que procurar ahora Es que ella cambie Cambie Tú tienes que hacer algo que ella le impresione ¿Para qué? ¿Para que ella te mire de otra manera? Algo que la impresione ¿Como qué? ¡Ay, amigo! ¡Encuéntralo! La solución en tu interior está Eso es de los Yeti también ¿Qué estás comiendo, Ángela? Chocho gordi ¿Chocho gordi? ¿Pero tú no estabas al régimen? Esto es cocina vasca, no engorda Ay, déjame que pruebe un poquito ¿Tú qué quieres, quedarte manca o qué? Pues yo con el vasco en casa tengo alta cocina Vamos, que tengo mi propia estrella Michelin Aunque esta noche tendrá que decirle a Michelin que duerma en otra parte ¿No? ¿Y por qué le voy a tener que decir yo eso a la criatura? Ay, no te haga la santita Porque he escuchado perfectamente Como Robert te proponía Salir esta noche a tomar una copita Y a lo que surja Y a lo que surja no suena cogerse de la mano El Robert tiene muchas labias Y usted tiene muchas orejas Pero vamos, a ese le hace falta más que labias Para volver a recuperar terreno conmigo Y un par de rebuguitos como muchas que te conocemos Ni rebuguitos ni rebuguita Ese no me la vuelve a colar Hasta que me demuestre que va en serio Pero si está todo el día detrás de ti ¿Qué más quieres que haga? Desde luego estás atontada Hija, el médico más ansia de toda la clínica Y tú haciéndote la dura Vamos, si a mí se me pusiera a tiro Lo exprimía como una naranja de sumo de agua seco Anda que soy la extremurromanticona Pero ¿quién está hablando de amor y amor? Flor de loto Eres guapa, eres bonita, eres simpática Aprovecha ahora y dale una alegría a tu cuerpo Que luego esto se acaba ¿Me la llevaba una buena temporadita sin darle alegría? Pero bueno, ¿y usted de cómo sabéis eso? Hombre, Carmela, que se sabe todo Y se comparte Bueno, vale, vale, vale Sí que es verdad que pasamos mucho tiempo juntos Y hombre, a mí una alegría al cuerpo Puede ser que me gustaría Pero no voy a ser yo skin del paso ¿Pero y qué quieres que haga el pobre? Pues que me lo demuestre Que le guste de verdad Que me deje con la boca abierta Lo de la boca abierta le va a encantar Gracias ¿Por qué me miras así? Te doy lástima, ¿no? Antes era camarero y ahora soy un parado Que no, Rafi, que no Que no es eso ¿Entonces? ¿Qué estaba yo pensando? Rafi, tú conoces bien a tu hermana Carmen ¿A mi hermana? Como si lo hubiera parejo Esa sale de esa brigada de casa Y me entra frío a mí Bueno, entonces sabrás más o menos Cuáles son sus gustos, ¿no? Lo que le impresiona y eso Sí, 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 eso está controlado Mira, lo que más le impresiona Son las películas de zombie ¿Eh? Y los chupasangres No puede pasar diez minutos Sin cerrar esos ojos No me refiero a eso, Rafi Me refiero más a... A los hombres ¿Qué es lo que le gusta a tu hermana Carmen De un hombre? Mira ¿Seré maro? ¿Cómo no me he dado cuenta antes? Yo estoy agarajotado, vamos Te amamos nada Perdón Que tú estás engorilao con mi hermana Engorilao ¿Que te gusta Carmen? ¿Que te ha dado un ramalazo de amado, vamos? Joder, que llevo un cartel puesto en la frente O... Acá, cuñao, cuñao Tu huevo ahí A ver, a ver Cuñao, cuñao Hombre, a mí me hace mucha ilusión Que tú estés en la cena de Nochebuena Allí, en familia, en nuestra casa Cocinando, todo rico Te digo una cosa Tu pastel de mostacho Eso ha sido un éxito De cabracho Bueno Rafi, yo no tengo nada con tu hermana Carmen Ese es el problema Y no sé cómo hacer para acercarme a ella Bueno, eso Con un poquito de... No, no me digas tú también lo del salero Ah, claro Es que eso allí en el norte no lo tenéis No, no tenemos Pero bueno Por una información que me ha llegado Creo que puedo tener alguna posibilidad Lo que pasa es que está esperando a que la impresionen Y no sé cómo Eso es muy fácil, chiquillo Mira, tú Tú tienes que portarte como alguien muy normal Hace cosas muy de aquí O sea, un hombre Con su porte, su galantería Su... No parece un marciano del norte, ¿eh? Ya, eso es fácil decirlo Pero pensarlo... ¡Ya lo tengo! Sí, sí, sí Sí, sí, ya lo tengo Es arriesgado, ¿eh? Pero si sale bien Vas a salir de la plaza de toro Con las orejas Y el rabo resincortado Eso es bueno, ¿no? Tú confía en mí ¿No crees? Mira, lo siento, Rafi Pero yo esto no lo veo, ¿eh? Pero cómo que no Con esa pose Y esos caireles en el flequillo Si esto es una preciosidad Se llama Carlos Magno Nombre de emperador Ya, y mírame a mí ¿Eh? Dos días seguidos vestido así O sea, no se puede estar más ridículo Bueno, sí Mira, mi hermana lleva desde chica Soñando que un hombre vestido de corto Se le declaraba montar un caballo En plena feria de Sevilla Pero, Rafi Ya no es una niña Es una mujer Con más motivos Más ilusión acumulada Durante tantos años Mira, tú cuando llegues La subes la grupa de Carlos Magno Le pegas un paseo Por lo más granado de la ciudad Y si ahí no se enamora de ti Y aquí Entonces es que yo ya no entiendo de mujeres Es que a lo mejor No entiendes de mujeres, Rafi ¿Eh? ¿Habló el Eucar López? Ay, Yaki Si esto es lo más bonito Que os va a pasar en la vida Esto es lo que le vais a contar A vuestros nietos A ver cómo te lo explico, Rafi Yo no sé montar a caballo Se me dan mal los animales Les caigo mal Venga, que tal Puedamos un pie Venga, vámonos Vámonos No tengas miedo, chiquillo Con cuidado, con cuidado, Rafi Con cuidado Pero serás vasco, criatura Que te has saltado el caballo Eso es para quedarse arriba, Iñaki Qué bruto eres, cojones Venga para arriba, criatura Que no se diga que los vascos No saben montar caballo Ándale ¿Quién es John Wayne? John Wayne, venga, tira O en Arteche O en su bizarreta Pero tira para arriba, cojones Con cuidado, Rafi Con cuidado Ahí está el tío Ale, qué maravilla que están Pa' viva la madre que te parió, Iñaki Ale Rafi, ¿estás seguro de que esto no se me va a mover? ¿Esto qué se va a mover? Esto acaba de comer Le quedan 10 o 12 horas de digestión Mira, quédate aquí Que voy a buscar a mi hermana No me jodas, Rafi Rafi, no me dejes solo ¿Has visto a mi hermana? Arriba, está mirándole el culo un paciente ¿Por? No sos mía Tranquilo, eh, Carlos Magno Vale, tranquilo Vamos a llevarnos bien Que solo va a ser un ratito Carlos Magno ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Tranquilo, eh, Carlos Magno ¿Vale? Tranquilo Hijo de... Carlos Magno, por favor Que me vas a buscar la ruina Carlos Magno, ¿a dónde vas? Carmen, puedes salir ahí en cualquier momento Carlos Magno Carlos Magno, te quieres portar bien Para, para, para Al chaldeón Carlos Magno, por favor ¡Márdenos! ¡Sí! ¡Qué verdad! ¡Qué niñaki! ¡Que está matando un caballo! Para, Carlos Magno Por favor Mira el chaval, mira el chaval Que parece un anciano No fuera por la hechura que tiene Vamos Por ahí no, pario ¿Vale? Por ahí no Se te va a declarar a Carmen Es que ya Hombre ¿Qué otra cosa va a hacer Un vazco montado a caballo Vestido de corto Delante de una clínica? Decía, por receta seguro que no viene Este niño no se da cuenta De que va a ser el ridículo Anda, hombre Anda, anda Anda Dile que se baje de ahí Antes de que sea demasiado tarde Anda ¡Estás tonto! Díselo en persona Y corre Antes de que lo vea Carmen ¡Corre ya! Carmen, ven conmigo Rápido Rápido, por favor Que estoy con un paciente ¿Es cuestión de vida o muerte? Hombre, chiquillo ¡Claro que no! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Rápido! ¡Por supuesto que lo vio! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Uy, chiquillo! ¿Pero dónde me lleva, Rápido? ¡Va a tocar el cielo! ¡Uy! Bien 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 ¿Eh? Vamos a llevarnos bien ¡Rápido! ¡Rápido! Eh... Toquito, quito, 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 quito ¡Catado, mano! ¡Rápido! ¡Rápido! Vamos a salir ¿Qué te parece eso? ¡Una mierda, Rápido! ¡Una mierda! Que no, que había una cosa aquí Que yo quería que tuvieras ¡Ya no chau! ¡Cuidado! ¡Mua! ¿Y el vasco? ¡Rafi! ¿Y para esto me has hecho dejar un paciente a media? ¿Eh? ¿Qué? ¡Qué pete, coño! ¿Te ves chaco de panadio? ¡Claro Magno! ¡Claro Magno! ¡Va al otro lado, joder! ¡Claro Magno! ¡Claro Magno, por aquí no! ¡Claro Magno, por favor! ¡Por aquí no! ¡Claro Magno! ¡Claro Magno! ¡Claro Magno! ¡Para Markelito! ¡Claro Magno! ¡Claro Magno! ¡Claro Magno! Isa ¿Ah? ¿Te queda pastel del mamarracho? Se dice cabracho Lo sé perfectamente pero como lo ha hecho el vasco ¡Jajaja! Se ha terminado pero si quieres te pongo pastel de San Singorri que también está muy rico ¿Eso qué es? Hay que ver, los nombres tan raros que tienen los santos vascos, ¿eh? La verdad que sí. Venga, vamos a echarlo. Pónmelo para llevar. Pero no te vayas a ir a cortar, ¿eh? Pónmelo entero y ya veremos, ¿eh? ¿Cómo haces? Aprovecha ahora que dentro de nada aquí se termina la comida gourmet. Todo prefabricado. Ya lo sé, cariño, ya me entera desde luego que es Artura del mundo este. Todo mi apoyo. Y si necesitas algo, apúntamelo. Deja, deja. Adiós. Adiós, guapa. Pon un cafelito, las dos, cuñal. Claro que sí. Oye, escúchame, ¿qué estabais hablando? ¿De qué a partir de ahora la comida va a ser prefabricada? ¿Qué voy a cambiar los menús? El menú, la cerveza, la decoración, el personal. ¿Cómo que el personal? ¿Me no te has enterado? Yo no. La trinique va a vender local a una franquicia de esa de mala muerte. Los mil y un hijos de su puñetera madre. Vamos, que ahora sí que nos quedamos en la calle, cuñal. Pero, chiquilla, ¿eso cómo va a ser, eh? Pues mañana mismo, dice la pija. Yo no sé qué vamos a hacer tú y Manu y yo ahora con la niña porque está el patio como para encontrar trabajo. No sé, voy a tener que emigrar a Finlandia o algo así. ¿Qué es de tú? A mi edad ponerme a estudiar finlandiano. Yo no doy crédito. Carlos Magno, que vamos por el carril contrario. Y además, mira, yo no soy de aquí, pero yo creo que Sevilla está para el otro lado. ¿Tú qué me quieres, eh? ¿Llevar para Donosti? ¿No ves que yo así no puedo ir? Carlos Magno, al final me voy a tener que enfadar. Caballero, detenga el caballo, por favor. Pues ya me gustaría, pero... Caballero, deténgase. Carlos Magno, la poli. Caballero, que era para usted el caballo, por favor. Caballero. ¿Qué? Que no has parado hasta que te has salido con la tuya, ¿no? Carmen, por favor, estoy comiendo. Pues come, come y traga mientras que te hablo. Se te metió en el moño echar a mi hermano Rafael, mi cuña Isabel, y no has parado hasta que lo has conseguido. Yo no quiero echar a nadie. Ah, ¿no? Pues lo disimulaste muy bien. ¿Y al Vasco, ¿para qué lo contrataste? ¿Para levantar negocio, no? Sí, Carmen, pero no puedo esperar más, de verdad. Los Vasco sabrán mucho de levantar piedras, pero levantar un negocio es algo muy difícil. ¿Te has satisgraciado este temita o qué? ¿Que te atreves tú incluso a hacer chistes? ¿Quieres que te explique ahora cómo funciona una clínica? Yo quiero que me explique muchísimas oportunidades. Carmen, soy la responsable de todo esto y de que funcione bien. Y si hay alguna oportunidad para arreglar las cuentas, mi obligación es aprovecharla. Ya. También la obligación de Herodes era matar a los niños. Bueno, me parece que está siendo muy poco objetiva. Muy poco, muy poco. ¿Y sabes por qué? Porque las personas que echas a la calle son buenas personas, personas trabajadoras y sobre todo personas que me importan. Carmen, por favor, entiéndelo. Esta oportunidad va a salvar el balance del año. Sí, el balance del año lo salvará. Y tú seguramente también dormirás muy tranquila. Y pensá que tú y yo hemos compartido y nos hemos reído. Bueno, no fue por mí que dejamos de hacerlo. No fui yo la que se dio la vuelta como un carcetín y se convirtió en un... Carmen, lo siento, pero no tengo más remedio. Y espero que entiendas que esto no es nada personal. Yo espero que todo esto no sea por Robert. ¿Qué dices, Carmen? Lo siento, cariño, pero no todo lo que hacemos los demás tiene que ver contigo. Robert no tiene nada que ver en este asunto. ¿Tú sabes con lo que tiene que ver? Con la mala baba que tiene. Que ojalá está atragante. Sí, aquí está el rejuvenador localizado. Uno de esos que se cree que con dinero se puede comprar el arte. José, ¿algún problema? No, no, todo controlado. ¿Verdad, Carlos Magno? Pues aquí está el auto controlado, pero ya va dejando usted un reguero de descontrol que no vea, ¿eh? Así es. Así es, caballeros, así es. Que hemos tenido que cambiar el sentido del tráfico de media Sevilla para que usted juegue a indios y vaqueros. Yo se lo puedo explicar todo. Ya, 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 muy bien. Pero antes de abrir la boquita va a asustar del caballo y nos enseña la documentación. ¿Va a dejarme del caballo, no? Sí. Eso es fácil decirlo. Es aquí, en ese portal. Ya subo yo y la bajo. No, 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 no. Mira, no hace falta que me acompañen, ¿eh? O sea, ¿se pueden fiar de mí? De verdad, tenga piedad. No quiero llamar la atención. ¿Ah, piedad? ¡Ay, mi madre! Hombre, teniendo en cuenta que lo hemos encontrado en esta radio con un caballo desbocado, la verdad que no lo ponemos fácil para que nos fiemos. Mire, no llevaba encima la documentación porque es que en estos pantalones no cabe ni el DNI. Vamos, que corta la circulación. Además, que no es mi casa a casa y quiero pasar desapercibido. Pues discretito, discretito, no lleva usted días, amigo. Un momento, un momento. ¿Cómo que no es su casa a casa? Explíquese. Es que yo estoy aquí de paso. A ver, ¿qué tipo de vínculo tiene usted con la gente que está viviendo? ¿Usted está empadronado aquí? Más bien encabronado. El padrón, caballero. ¡Piedad, Lucy! ¡Piedad! ¿Qué pasa, niña? ¿Va a pagar fuego? El vasco, el Iñaki, que nos ha denunciado a la policía. ¿Qué es lo que dices de policía, niña? Están ahí en la calle, que suben ahora. Yo creo que vienen a por ti, piedad. ¿A mí por qué? Pues mira, el Iñaki ha dicho detengan a piedad, que lo he escuchado yo ahora mismito, vamos. Pero vamos a ver qué es lo que soy yo, niña, porque aquí espiamos todas. Pues será por el beso que le has dado al cordo en la calle. ¡Ay, mi madre! ¡Qué base delito besarse la vía pública en las vascongadas! Lo que me faltaba, vamos, a prisión por un muerdo. Piedad, yo creo que si te entregan, te perdonan la multa. Niña, meterse pa' adentro, niña, meterse pa' adentro. ¿Qué pasa, que me van a acompañar también a la habitación o puedo ir yo solito? Tenga en cuenta que puedo saltar por la ventana. Salte por la ventana, mi alma, salte, que para rematar la faena del día solo le falta que se quede enreao en un tendedero. A ver si encuentra el carnet de inete. Qué arte tiene, ¿verdad? Vasco. Bueno, pues ya le llamaremos para decirle las 12 o 14 infracciones que habrá cometido. Porque gratis no le va a salir el paseito, amigo. Ya. Muchas gracias y perdone la molestia. Molestia la que va a tener mañana en el trasero, como sea la primera vez que hemos estado. Bueno, agentes, pues... ¿Hemos terminado? Está bien, me entrego. Pero que conste que él también colaboró. Lo hicimos entre los dos. ¿Tú qué? Agente, deténgame a mí también. Soy tan culpable como ella. Y a mí también. Agente, que solamente se han dado un piquito, ¿eh? Que no ha sido ni con lengua ni con nadie. Bueno, un momento, me he perdido algo. ¿Se puede saber a qué viene esto? A ver, ¿tú no nos has denunciado por abusar de tus amigos? ¿Yo? ¿Abuso? A ver, ¿qué tipo de abusos son esos? ¿Qué edades tienen sus amigos? Nada, nada, gente. Mire, los niños de los que han abusado estas tienen 40 años y bien cumplidos. Y el único delito, unos cuernos como una casa. La madre que te parió. Anda, tira para abajo que te voy a jantar la cabeza. ¡Ahí, ay! ¡Que me empujes! ¡Qué vergüenza! Aliento. Me voy que tengo la olla pre-puesta y como me descuide, están las lentes en el techo. Anda, vámonos de aquí. No voy a hacer que se presente el caballo que se ha enamorado en busca de soinete. Adiós, llanaritos solitarios. Ahí va, ni ahí. ¡Me está calviado, eh! Todo listo. Que yo como para olvidar que mientras me duele la tripa no me acuerdo de la que hemos liado ahí abajo. Oye, no me jodas, no me nombres eso. Ahí va. Coño, Iñaki. Trae, me pongo en manos libres. Joder, tú, anda. ¡Apa, Iñaki! ¿Cómo va eso? Que, Iñaki, ¿qué tal con la chavala? ¿Ha habido avances? Bueno, avances ha habido, pero no en la dirección que yo quería. He acabado montado en un caballo en las afueras. ¿A un caballo? ¿Y eso? Pues porque me han convencido de que aquí es la manera típica de declararse a una mujer. ¿Y si te convences que lo típico es cortarte la picha, te la cortas o qué? Eh, menos cachondeo que he pasado peligro, eh. Si me caigo, me desnuco. Que ha habido momentos de mucho trote. Pero es que ¿cómo se te ocurre? A ver, Iñaki, que tú con los animales no te entiendes. Que hasta los peces del acuario unté a la espalda. Ya lo sé, Pello, pero es que aquí abordar a las mozas tiene su complicación. Hay que montar estos cristos. ¿Pero ha funcionado o no ha funcionado? ¡Ay, ay! Qué va, Carlos Magno se ha ido antes de que Carmen me viera. Y menos mal que ha llegado una patrulla a la policía. Si no, acabo haciendo entrada triunfal en Donostia. Bueno, 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 parece que mucho te estás complicando tú pa' cosa buena, eh. Puh, y ya no me voy a complicar más, eh. Abandono. Yo paso de hacer más el ridículo. ¿Cómo que abandonas? A ver, si estás colapo por esa chavala, que nadie dijo que esto iba a ser fácil. Ya, ya lo sé, pero es que aquí les gustan otro tipo de tíos. Aquí les gusta que les hablen, que les digan cosas. Mira, no me coge, ¿qué buscan poetas? Yo qué sé. Desde luego, vascos no. A ver, Iñaki, que eso es porque no nos conocen. Nosotros no somos de palabrería, somos de coger al tolo por los cuernos. Eso es, Peyo tiene razón. Que nosotros no somos jugadores de chica, que somos de órdago. Tienes que ir donde esa chavala y lanzarle un órdago. Exactamente, un órdago y deja el pabellón de los vascos bien alto, coño. ¡Ay, la! ¿Un órdago? ¿Seguro? Claro, órdago agarrande, joder. ¡Órdago agarrande con dos cojones, Iñaki! Claro que sí, un órdago. ¿Qué pierdo, pues? ¡Órdago agarrande con dos cojones, Iñaki, Iñaki! Igual nos hemos venido un poco arriba, ¿no? Sí, un poco sí. Pocas posibilidades tiene el chaval. No, ninguna. Pero no quitarle la dilución. Esto dirás. No va a llevar más clara. ¿Follar? No va a follar. Es súbico. ¡Carlo humano! Ángela. Oye, ¿tú has visto a Carmen? ¿A ti quería verte yo? ¿Qué me han dicho en el bar que se han acabado tus raciones? Ah, ya. Porque solo eran unas pruebas. Hice poca cantidad. Sí, pues menuda mierda de servicio al cliente dejándonos con la cana. Y encima me enteras que van a cerrar más. Hombre, pero eso ya no es culpa nuestra. Además, tú no estabas a dieta. Mira, a mí la dieta me la suda. Ya lo he dicho. ¿Estás contento, no? Y tú coge primero, me engancha y ahora va y me corta el suministro. Eso no está bonito, ¿eh? A ver, a ver, pero es que como iba a saber yo... Pero tú seguirás cocinando a domicilio, abrirán un restaurante o algo, ¿no? ¿Argo? Pues no. Luego lo que no queremos trabajar somos los andaluces. Mira, Ángela, ¿sabes dónde está Carmen o no lo sabes? Mira, en el bala tiene. Pero que sepa que esto que tú me has hecho está muy feo, ¿eh? Pero que es muy feo. Valiente, me dice. Qué duro. Un papel a mano. Carmen, perdona. ¿Tienes un momentito? Quiero decirte algo. No sabía nada, lo siento. Te han contado lo del caballo. ¿Qué caballo, qué caballo? Le hemos contado lo del bar, Eñaki, lo del bar. Ah, sí, claro, lo del bar. Ya te has enterado. Hombre, claro, lo del bar, ¿eh? Chiquillo, que no nos podemos quedar de brazos cruzados. Ahora que estábamos remontando con tus platos, Eñaki, hemos tenido avalancha de gente pidiendo el paparacho y el chirindungui. ¿Eh? Da igual, pero vamos, que todo ha sido para nada. ¿Y por qué no compramos nosotros mismos el bar? Podemos hacer una cooperativa. Yo vendo mi piso. Pues ya podéis subir el precio, cariño. Los de la franquicia ofrecen más de 200.000 euros. ¿200.000? 200.000. Eso no lo reunimos ni vendiendo los órganos de todos los pacientes de la clínica. Vale, en temprano. Bueno, chicos, hey, de verdad, que mucho ánimo. Carmencita, yo te quería hablar de otra cosa, en privado, si puede ser. Claro, hombre. No, que no, que esto va por turno, ahora es mi turno. Primero tengo yo que comentarte algo del bar, de lo de antes. Está de los nervios. ¿Qué haces? ¿Qué pretendes hacer, desgraciado? Pues hablar con Carmen. ¿Habla de qué? ¿De sentimiento? Hombre, pues por ahí van los tiros. Pero vamos, Abey, tú no has tenido bastante con lo del caballo. Por cierto, he tenido que pagar un plus a mi compadre, que te pegaste tres horas perdió por ahí. Ah, y yo he tenido que pagar varias multas, ¿eh? Y casi me llevan detenido. Bien, lo del caballo no salió bien, pero no fue precisamente por mi culpa, ¿eh? La idea fue buena, falló la ejecución. Por eso me voy a declarar sin caballos, sin sombreros y sin florituras, a mi estilo, como en mi tierra. Hordago, con dos cómonos. ¿A lo bestia? Pero tú no te das cuenta de que no es el momento de hablar de esas cosas. No veo por qué no. Claro, tú no lo ves porque eres más bruto que el que separó Tarifa de Ceuta. Vamos a ver, Carmen está de muy mala leche. Y como le digas ahora en un rincón ahí románticamente que la quiere, igual te suelta dos hostias. Por apresurado. Ya, pero tendré que intentarlo, ¿no? Pues inténtalo en otro momento, cuando se solucione lo del bar y ella esté más tranquila. ¿No ve que ella se toma las cosas muy a pecho? ¿Y esa cara que pones de qué? Porque a mí me parece cara de querer buscarte problemas. Rafi, no puedo esperar más. Tengo que hablar con mi madre. ¿Con tu madre? Este sacallo del caballo no me ha dicho nada. Ama. Tengo que contarte algo. Mira, la cosa es que he conocido a alguien. Bueno, alguien. Una chica. Que me gusta. Y quiero hacer las cosas bien. Por eso lo primero de todo era venir a contártelo. Porque no sé si me escuchas, pero yo ese respeto te lo tengo, que lo sepas. Sí, sí, como me conoces. Hay algo más. Y es que para conseguirla voy a tener que hacer algo arriesgado. Sé que no te va a gustar, sé que no te va a gustar. Pero, ¿eh? Yo también ya tengo una edad y es hora de que tome mis propias decisiones. Pues, al fin y al cabo, la vida son hordagos, ¿no? Pues eso. Te mantendré al tanto de todo, ama. Espero que esto me salga bien, porque si me sale mal, va a ser una liada. La va una más. Trini. Quiero hablar contigo. Del bar. Lo siento, Iñaki, pero acabo de terminar mi horario de trabajo. Estoy agotada y te puedo asegurar que hoy no llevo un gran día, ¿eh? ¿Qué es eso? Quiero comprar el local. Mira, de verdad es muy tarde y es que no estoy para broma, ¿eh? Trini. Son 201.000 euros. Mil euros más de los que te da la franquicia. Ahora va a resultar que los chistes de Vasco eran ciertos. ¿De dónde saca tú ese dinero? Eso no importa, ¿no? Hombre. Son ahorros que me dejó el Aita en herencia. Los tenía por si abría mi restaurante algún día. Pero bueno, se supone que esto aquí lo puedo hacer también, ¿no? A la gente le está gustando mi comida. ¿Pero tú de verdad quieres montar tu restaurante vasco en la cafetería de una clínica? Pues si te digo la verdad, no es lo que tenía pensado. Pero también es un reto. Aceptas o no. Tú misma dijiste que solo era una cuestión económica. ¿Estás seguro de esto, Iñaki? Mira, la única condición que pongo es que no eches ni a Rafi ni a Isabel. Si compras el bar, serán tus empleados. Lo que hagas con ellos es cosa tuya. Anda, pasa. Tengo el contrato preparado. Tan solo hay que cambiar el nombre del comprador. ¿Qué pasa? Que has vuelto a fumar, ¿no? No, si yo ya no fumo. ¿Es por lo de tu hermano? Lo acabo de enterar, lo siento mucho. Uy, Robert, yo no sé qué es lo que vamos a hacer, ¿eh? Una situación muy complicada. La hipoteca, la niña, todo. Pero mujer, no te preocupes si tu hermano es una de las personas con más recursos que es con loco. Ya verás. En dos días tiene diez curros esperándole. Ahora estoy loco por ver el currículum que va a redactar. Le va a ir a una literatura que le ha ganado un premio Nobel. ¡Probe! Si quieres, puedo hacer diez páginas de recomendaciones. Te lo agradezco, corazón, pero de verdad que la situación es muy complicada. No, no, cinco menos se van a quedar. Si hace falta, yo voy con ellos a robar supermercados. ¿Qué? ¿No será la primera vez? Escuchad, yo tengo la nuca bomba, es de las collejas que me daban por robachuchería de chicos. No, 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 no. ¿Qué? Nada, nada, estaba yo pensando que a lo mejor quizás esta mañana podíamos convertirlo en un... Pues venga, irnos tú y yo a tomar algo. Venga, invita tú. Pues venga. Gracias. Tú pulsas aquí y cuando suene el pitirito, introduce la contraseña y ya está. No tiene más misterio. Muy bien, muchas gracias. Pues nada, ya tienes tu propio negocio en Sevilla. Enhorabuena. Aquí tienes tu llave. Gracias, Trini. Oye, Iñaki, ¿esto de comprar el bag lo haces por ti o por alguien más? No, no, no te entiendo, Trini. No me entiendes o no me quieres entender. Pero bueno, ya me entiendo yo. Ya cierras tú hoy, ¿no? Sí, sí, claro. Ay, gorrío. Hasta luego, Trini. José, cuando una persona te enseña unas llaves sonriendo, ¿tú qué interpreta? Oye, José. Así llévate pronto. Lo primero que se te venga a la cabeza. Oye, José, que la he perdido, el hombre la ha encontrado, me la quiere devolver. Bueno, bueno, bueno. No vas desencaminado. La gente se cree que soy más harón y tampoco. Pero tú has perdido unas llaves. Yo no. Yo tampoco. Eso quiere decir que lo del caballo que no deja de ser un disparate es un bombón para lo que ha hecho ahora. No me estoy enterando bien. Que Iñaki ha comprado el vasco. Este era el que está aceptado tú ahora mismo, hombre. Sí, hijo, sí, sí. El vasco no entiende de matices. ¿Qué máquina, el Iñaki? Claro que... ¿Y si le sale malamente? Hombre, si le sale malamente, igual puede comprar la química entera con todo lo que hay dentro. Así te aseguro yo que la enfermera no se le escapa. ¿Carmen? ¿Estás? Iñaki, hijo, qué alegría me ha dado de verte, hijo. ¿Qué pensaba que estaba en la cárcel? No, no, no ha sido para tanto. A la cárcel queríais ir vosotras, o eso parecía. Esta es la merce que la ha liado todo. Estás harta de ver que un lebrón y después se ponen todo lo peor. Ya, la afición al enredo también la he visto. Niño, ¿tú no habías visto esta mañana? Sí, bueno, he cocinado esta mañana, pero ahora quería preparar una cenita rica para... Ay, ya, ya. Bueno, es igual, a quien sea. Pero escúchame que tengo muy buenas noches, mi alma. Hasta luego, jinete. Adiós, Lucy. Adiós. Hola, hola. Perdón, ahora mismo se lo, ¿eh? Recane, ¿los chiquitos que te he pedido hace diez minutos? ¿Qué? Los chiquitos, hija, que estás empanada. Ya va, ya va. Se me ha pasado, mujer. ¿Cómo no se te va a pasar? Si estás con el morro pegado al móvil y llevas todo el día igual. Iñaki me va a llamar en cualquier momento, ya verás. Estoy segura. Mira, ¿tú has ido a hablar eso de que si alguien desea algo con mucha, mucha fuerza, se cumple? Sí. Pues es mentira. Así que deja de esperar a las hadas. Y si quieres hablar con Iñaki, coges y le llamas tú. Ni de coña. Yo no quiero parecer desesperada. Bueno, me parece que es un poco tarde para eso, ¿no? ¿O se te ha olvidado ya la cartita que le mandaste? Vale. ¿Qué haces? Pues poner un poco de coraje a esto. ¿Dónde tienes el contacto de Iñaki? A ver. Mira. Mira, aquí está. El único con mayúsculas y doble exclamación. ¿Te importa devolverme mi móvil? Pues claro que no, mujer. ¿Nekane? ¿Iñaki? ¿Vai? No, espera, que te paso con Nekane, ¿eh? Ah. ¿Iñaki? ¿Nekane? ¿Qué pasa? ¿Cómo va todo? Osondo, aquí, preparando algo para cenar. Ah, pues bien. Sí. Y, oye, bueno, ¿llamabas por algo o...? Eh, no, bueno, para ver qué tal te había ido con la cuadrilla y eso. Bien, 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 bueno, menudo peligro tienen estos, ya sabes. ¿Ah, sí? ¿Les has sacado por ahí o qué? Más bien, me sacaron ellos a mí. Ah, y... ¿Y no te han llevado alguna cosa de aquí? ¿Cómo qué? Eh, pues no sé, algo de comida, algo de... de lectura. Pues no, no, nada que yo recuerde. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Cómo vas por ahí? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Aquí, como siempre, no cambia nada. Ya, bueno, qué bien que te tengo ahí, ¿eh? Sí. Nos compenetramos muy bien. A distancia. Oye, Nekane, mira, que te tengo que dejar. Que tengo un pollo ahí que se me va a desperdiciar, ¿vale? Sí, yo aquí también tengo el lío. Chiquito la niña, parece esto. Bueno, hablamos. Agur. ¿Qué? ¿Le ha dicho algo de la carta? No. Se le habrá pasado con tanto lío que tiene. A ver, Nekane, si tú lees una carta así, te puede gustar o no. Pero pasarte no se te pasa. ¿Qué me ha... omitido, Begoña? Pues sí, la verdad. Ay, Nekane, pero no seas derrotista. Ya verás como al final Iñaki va a ser tuyo. ¿Y eso cómo lo sabes? Pues porque cuando una mujer vasca se propone algo, no hay fuerza de la naturaleza que se oponga. Y menos un hombre. Mira, ¿ves a mi Sabino? Pues ahí donde tú le ves, cuando yo le conocí era un heavy. Estaba todo el día que si corta, tuvo barricada. ¿Eh? Sabino. Bueno. Ya lo ves. Buenas, ¿te has preparado una cena? Hombre, vasco, ¿qué pasa? ¡Vas para ir la hostia! ¡Me cabe el sol! ¿Qué has preparado? ¿Cenita y todo? ¡Qué detalle! Buenas días, ¿qué llevo hoy? Esto es un regalo, gracias. Gracias. Nada, son dos tonterías. Os van a durar dos minutos. ¡Qué rico! Está hecho en cocinillas, ¿eh? Mira, nena, yo no quiero adelantar acontecimientos, pero si al final aquí hay boda, ya sabemos a quién vamos a contratar para preparar el convite. ¿Dónde vas, Fiti Paldí, que te va a estrellar? Una forma de hablar, mujer. No tengo nada de hablar. Venga. ¿Bueno? ¿Te damos? Sí, sí, claro. Lávela ya, si eso. Cuadrilla, acabamos de entrar en Euskadi. Ya estamos en casa. Oye, ¿y exactamente qué vamos a contar de todo esto que, bueno, nos ha pasado? Exactamente nada. No vamos a contar nada. Hombre, sobre todo a vuestras mujeres. Lo que pasa en el sur, se queda en el sur. No vamos a volver a hablar de ello. Ni siquiera vamos a pensar en ello. No me jodas. ¿Qué pasa? ¿Qué es la de anoche? La piedad. ¿Eh? ¿Le has dado el teléfono? ¿Tú estás loco? ¿Yo qué le voy a...? Yo qué sé, yo qué sé. Joder, que me ha metido su foto. Joder, que me ha metido su foto. ¡Ah, buen sol! ¡Eh, eh! No. Pues muy rico todo, ¿eh? Al pollito le faltaban unas patatitas fritas ya para quedar de gloria bendita. Pero bueno, se podía comer. Anda ya. ¿Qué dices? Iñaki, como siempre, estaba todo buenisísimo. Que me estoy haciendo lo duro, hombre, para que no se le suba la cabeza. ¿Y esto qué es? Es un recordón mío de mi bar del norte. O toma. No lo pierdas, que te va a hacer falta muy pronto. Oye, no quiero que recojas ni un vaso ni un plato, ¿eh? Que me toque a mí. ¡Ay! ¿Pasa algo? ¿Te lo tengo que decir en voz alta o qué? Si no lo dices, no me entero. Pues es como te lo digo de la manera más elegante posible. ¿Qué está sobrando o que yo que te largue? Pero si yo vivo aquí. Tú vives aquí, pero vives aquí de prestado. Y ahora Carmen y yo volvemos a estar juntos. Vamos a ver, Iñaki. Verás que tu postre estaba muy bueno, pero que el postre que yo quiero solo me lo puede dar Carmen. Y para eso mejor estás solo, ¿no? ¿Lo entiendes o te lo explico en euskera? Yo iba a salir de todos modos. Voy a llevarle agua, macho. ¿Iñaki? Se ha ido como un arma en pena. Me ha dicho que tenía que ir a ver a la mamazo. Qué raro, ¿no? Ya te digo. Y además sin despedirse ni nada. Te digo una cosa. Ese chabá tiene un edipazo con la madre del carajo, ¿eh? Ya. Bueno, nena, mejor, ¿no? Así tenemos más espacio para nosotros solos. Robes, 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 que tú cuando coges la moto no la sueltas. Y yo hoy no tengo mejor día. Venga ya que te he notado los vellos de punta. Pues mira, decirle peluda a una mujer no es la mejor manera de piropearla. Mujer, tú ya me entiendes. ¿Te has notado que te has recorrido un escalofriador cuerpo? ¿Y tú me entiendes a mí, Robes? Bueno, las cosas despacito, poco a poco salen mejor. Que yo no quiero que volvamos simplemente por un calentón. Ah, pero entonces tenemos un calentón. Buenas noches, Robes. Bueno. Me voy porque soy un caballero, ¿eh? Sí. ¿Y por qué yo te he hecho? Bueno, un compendio de cosas. Buenas noches. Adiós. ¡Vámonos, Ale! ¡Vámonos! 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 ¡Aúl, Carlomagno! ¡Aúl, Carlomagno! ¡Aúl, Carlomagno! ¡Aúl, Carlomagno! ¡Aúl, Carlomagno! Me he gastado la herencia de Aita en un bar de una clínica de una ciudad en la que no quiero vivir. Y todo por impresionar a una mujer que va a pasar la noche con otro. Sí, sí, ya lo sé. Tenías razón, como siempre. ¿Por qué no te escucharé cuando me dices estas cosas, eh? El problema es que a veces no queremos oír lo que se nos dice. Don Mejumea, ¿qué hace usted ahí sentado a estas horas? Cuidando de mi maricho. Es que el hijo anda un poco atareado. Buscando el caballo ganador. ¿Y a dónde quiere que vaya, Rafi, coño? Tu hermana me está haciendo sufrir como un perro. Salir con tu hermana es como hacer una colección por fascículos, eh. Bueno, pues piensa que ellas tienen las tapas y los dos primeros números. Ahora te digo una cosa, céntrate en esta colección. No te vayas a poner a empezar con otra. Tú ya me conoces. Por eso te lo digo, porque te conozco y sé que te gusta el coleccionismo. Hombre, jefe. ¿Yep? ¿Qué? Veo que te has caído con hombre. ¿Yo? En absoluto. Si me has hartado. Estoy sin aliento. ¿Me he engañado? De comida, digo. De comida, pero de comida de verdad, ¿no? De comida andaluza, que no vea lo rica que está. Sí, está muy buena la andaluza. Yo ya la he probado. Cuando es fresca y de temporada como para no hincarle el diente. Pues mira, tú sabes que tanto habla de comida se me ha abierto el apetito. Me voy ahí a ver si hay algo de potre. Ten cuidado con el dulce, que empalaga. Me parece que se va a quedar con las ganas del tercer fascículo del cocinando. Ese quillo costa cerrado ya. Cosas mías. ¿Quiere tomarte algo? Sí. Una anestesia general. Cuanto menos me cruce con Carmen, muchísimo mejor. O vives con ella y ahora trabajas con ella. Lo que tienes que hacer es pasar página de una vez. Olvidado. ¿Qué enseñó aquí? Hola. La carta fue lo mejor que me pasó ayer. Alfonsito. ¿Sí? ¿De qué trabaja? ¿Aquí? ¿De doctor? Deseando viajar al norte. Coño, es piedad. Ya le invité a venir a Donosti, pero yo no me acuerdo de nada. Lanchón. El vasco a comprar va enterito y nos mantiene como plantilla. ¡Ay, qué alegría, Iñaki! ¿También decime dónde está la consulta del doctor José Gregorio Narváez? ¿Qué hace una virgen dentro del armario? Pues traernos suerte. ¿Qué va a ser? Menos mal que no le di la dirección. Calle Munday 6, 6, al lado de la casa de Koldo. Voy a buscar algo para mí solo y del dinero no te preocupes que yo te pago todo el mes. ¿A ti te importaría echarme un vistacito? ¡No lo veo claro! Lo que tienes que hacer es irte para allá. ¿Qué autobuses hay en Sevilla? Tienes cada cinco horas a ir veinte y a menos veinte. No hace falta que te acerques tanto, Carmen. ¿De verdad que tú no sabes lo que le pasa al banco? Pues no. Vamos, mami, lo único que me faltaba es que este hombre hubiera comprado y va por mí. Ahora voy a enseñarle una de las habitaciones con mejores vistas. ¿Pero qué haces tú con una virgen, hijo? Ahora le toca a usted devolverla a Río. Si no, cien años de mala suerte. Iñaki. ¿Dónde va? Necesito hablar con él. Carmen, esta misma noche me pierdes de vista. Es que yo no quiero que te vaya. ¡Iñaki!